El aficionado mexicano no tuvo de paro en dispararle a los oficiales. El aficionado mexicano no tuvo de paro en dispararle a los oficiales. El aficionado mexicano no tuvo de paro en dispararle a los oficiales. El aficionado mexicano no tuvo de paro en dispararle a los oficiales. El aficionado mexicano no tuvo de paro en dispararle a los oficiales. El aficionado mexicano no tuvo de paro en dispararle a los oficiales. El aficionado mexicano no tuvo de paro en dispararle a los oficiales. El aficionado mexicano no tuvo de paro en dispararle a los oficiales. El aficionado mexicano no tuvo de paro en dispararle a los oficiales. El aficionado mexicano no tuvo de paro en dispararle a los oficiales. El aficionado mexicano no tuvo de paro en dispararle a los oficiales.